Un saludo a todos los que ven un nuevo video en nuestro canal de YouTube, mi nombre es Eduardo Galván y el día de hoy lo voy a estar acompañando con un video que tenía demasiadas ganas de hacer y es el caso de Dan Rowe, es el owner operator que logró poner precio a su trabajo y cobrar más que los demás este es probablemente, creo que sin ninguna duda, uno de los casos de éxito que he visto, que más me ha sorprendido y entre tanto que me ha sorprendido ha sido también porque no ha necesitado crecer su flota para mantenerse con demasiado éxito, ¿no? Actualmente este señor trabaja entre Florida, Kentucky e Indiana, él es dueño de su propio camión y él mismo maneja y trabaja con trailer refrigerado, con clientes como Kroger, Walmart, Costco y muchos más pero de forma directa y él es el quien pone el precio de las cargas que va a hacer ¿No les parece sorprendente? Entonces vamos a ver qué es lo que lo hace tan especial y empecemos Para ustedes que nos están viendo, conocemos las necesidades de los transportistas y más si son latinos en Estados Unidos somos reconocidos por nuestro servicio de dispatch o por buscarle carga a los camiones pero eso no es todo, también asesoramos a las personas desde cero hasta que tienen su negocio listo para rodar Entonces fíjense mi gente, van a ver que en este video voy a estar constantemente mirando hacia abajo pero es porque, como siempre, no quiero que ningún detalle se me pase además de que vamos a estar viendo el perfil de este señor en la página LinkedIn que es como el Instagram de carreras profesionales ¿Por qué lo saqué de allí? Porque quería tener información de primera mano eso no es algo que me contaron, que me dijeron, no es algo que realmente descubrí porque él mismo habla de su trabajo y da pruebas, digamos, facientes reales de cómo es su trabajo qué es lo que hace, que lo hace tan distinto a los demás Esto va a ser la dinámica del video y espero les guste mucho Bien, entonces acá tenemos a Dan de Driver Row y vamos a ver qué dice su descripción de la página para que conozcamos un poco más de él, ¿no? A mí ya de verdad me parece súper increíble que él mismo sea tan bueno en su trabajo ya veremos por qué pero que él mismo puede ir a los clientes directamente como Walmart, Costco, Kroger y decirle, mira, yo te llevo tu carga, pero mi precio es este y que la gente o esas compañías tan grandes le digan por supuesto, te lo voy a pagar, acá está mi carga, llévala Vamos a ver un poco de lo que dice esta persona en su descripción a ver cómo se describe o se ve él mismo, ¿no? Y aquí quiero aclarar algo Estudiar la historia y los casos de éxito pasados siempre nos va a ayudar a tener una hoja de ruta de los pasos que debemos seguir para cumplir las metas que queremos cumplir Esto es algo que yo trato de hacer constantemente porque considero que los seres humanos no cambiamos la naturaleza humana no cambia lo que cambia son las herramientas, las modas, la tecnología que nos rodea en nuestras bases somos iguales entonces por eso considero que es muy útil estudiar personas que ya han recorrido el mismo camino que uno está recorriendo y que ya han llegado al lugar lo más importante es que yo quiero llegar o que uno quiere llegar porque de esa manera de pronto nos podemos ahorrar algún tipo de sustos en el camino de pronto se pueden evitar o llegar inclusive en una línea más recta más rápido por supuesto sabemos que aquí no hay shortcuts, no hay atajos las cosas se deben hacer bien y para eso hay que tener paciencia pero eso no quiere decir que estudiar a esta gente no tiene pues sus cosas positivas entonces este señor que ha logrado pues todo lo que ha logrado que ya entraremos a ver con más detalle se describe de la siguiente manera y es así en 1981 cuando tenía 19 años quería o soñaba conducir un camión pero el problema era que nadie me contrataba debido a mi corta edad así que compré mi primer camión por 2000 dólares alquilé un trailer de 40 pies y me aventuré como owner operator entonces fíjense ya que vemos rasgos de su personalidad aunque el tipo no podía conseguir la forma en que lo contrataran para manejar camiones él se compró el propio es el suyo propio y salió pues a la carretera sin ningún tipo de problema ¿no? esto fue hace más de 6 millones de millas durante este tiempo he ocupado varios cargos como gerente de transporte para Cramer & Son Egg Co que es una compañía que produce huevos, pollo y lácteos y queda en Boonville, Indiana en 1984 y 1985 fue que estuvo allí en 1997 fue vendedor de camiones de servicio pesado es decir, de semi-trucks los camiones con los que nosotros trabajamos a diario para Joe Hudson Ford en Salem, Illinois es un dealer supongo, traté de investigarlo no había mucha información pero me imagino que es un dealer de camiones en Illinois y él dice que esto le brindó valiosos conocimientos sobre la especificación de equipos además de aprender habilidades de negociación interesante y del 92 al 94 trabajé en almacenaje para Morton Avenue Warehouse en Evansville, Indiana lo que me proporcionó una perspectiva valiosa sobre el almacenamiento lo cual ya vamos a ver que va a ser importante más adelante en este video luego él sigue contando mantuve estos trabajos mientras tenía de 1 a 5 camiones propios donde era el responsable del mantenimiento cumplimiento y la gestión de conductores desde 2000 he estado solo con un camión y un trailer y siento que este ha sido el periodo más exitoso de mi carrera pero soy de mente abierta y siempre estoy buscando el próximo desafío pues la verdad muy interesante acá inmediatamente me llama la atención que tiene un amplio conocimiento en la industria por ejemplo era dueño de camión desde muy joven desde los 19 años es una absoluta locura lo que él pudo haber aprendido pues aventurándose a ser dueño de camión desde una edad tan joven todas las cosas que sabemos que pasan en carretera mecánica cargas etc pero la cosa no queda allí segundo fue vendedor de camiones él mismo dice que le permitió aprender muchas habilidades de negociación y sabemos que en los Estados Unidos una de las personas que saben negociar más ferozmente y fuertemente son los dealers vendedores en los dealerships de camiones yo he escuchado y he leído por allí eran unos vendedores despiadados podían hacer decir que sí prácticamente a cualquier persona para que les comprara el carro una muy buena escuela para aprender técnicas de negociación sin duda una de las mejores y tercero también fue transportation manager esto seguramente le dio muchas luces de lo que quiere un shipper de lo que las preocupaciones también de un shipper o los problemas que tienen los shippers que al final pues son los dueños de la carga y también por último para ponerle yo creo que la guinda al pastel el tipo también aprendió sobre el warehousing sobre el almacenamiento de mercancías vemos como es un perfil bastante completo ¿no? seguramente él sin inclusive buscarlo no creo que él haya haya aplicado cada uno de estos trabajos tan diferentes simplemente por tener la experiencia creo que de pronto fue lo que él se fue encontrando en el camino y fíjense siempre lo que pasa cuando uno mira hacia atrás que uno no lo puede ver en el momento todas las experiencias que él tuvo por distintas que parezcan que al final son bastante distintas las unas con las otras al final terminan uniéndose para crear una persona o un individuo como les dan en este ejemplo puede ofrecer cosas que los demás no y eso siente que le pasa a uno en la vida en el sentido de que yo he tenido experiencias laborales que han sido bastante distintas las unas con las otras inclusive atendí digamos barras de en eventos servía cocteles tragos etc uno no se da cuenta como eso está sumando a lo que uno quiere lograr en la vida hasta que estás más cerca con el tiempo pues uno voltea a ver mira hacia atrás y uno puede unir como que los puntos de decir claro a mí al trabajar en una barra y servir cocteles me enseñó a pues tener un mejor trato con los clientes a poder generar conversaciones a hacerlo sentir cómodo pues lo mismo seguramente sintió este señor con todas las distintas cosas que vivió si seguimos viendo en su perfil y déjenme lo agranda un poco acá vamos a seguir viendo la experiencia que tuvo ¿no? bueno ya sabemos es owner de su compañía Road Transportation LLC desde hace 42 años casi nada ha sido driver dispatcher safety director y todos los puestos básicamente del transporte en la compañía que nos mencionó anteriormente Kramer & Sonic Company del 81 al 85 pero fíjense en lo que me llamó la atención la parte de la educación ¿no? él dice Wrestling que es lucha seguramente se dedicó a la lucha en tiempo pero él dice My only true education has been through observations mistakes and trials I'm in class everyday ¿qué está queriendo decir el tipo acá? que en realidad su única manera de aprender o de educarse ha sido a través de la observación los errores y los triunfos y que está en un constante aprendizaje él dice estoy en clases diariamente o sea estoy aprendiendo todos los días entonces fíjense que aunque tiene más experiencia que probablemente todas las personas que conozcamos del transporte él todavía se considera un aprendiz él sabe que no se las sabe todas y que por eso está abierto digamos a seguir aprendiendo ahora entonces ahora hagamos zoom para encontrar qué es lo que verdaderamente hace que lo hace distinto también lo que hizo con las cartas o el aprendizaje que tuvo en sus manos ¿no? entonces en su descripción además de la historia que ya les conté también él dice I bring you the things that keep you alive traigo las cosas que te mantienen vivo o transporto las cosas que te mantienen vivo highway and food safety cleanliness correct temperature and punctuality are paramount to me entonces desde ya vemos como este tipo nos dice que tiene sistemas o costumbres no negociables es decir valores de trabajo súper claros lo que hace que su marca se vea reforzada e inspire confianza si yo quiero darle una carga a alguien y yo leo que alguien describe su trabajo con esta seriedad y si se quiere de forma tan estricta con unos valores tan claros pues a mí me va a dar confianza ¿y qué es lo que quiere decir el señor acá? bueno que él transporta las cosas que te mantienen vivo la seguridad tanto en la carretera como en la comida además de la pulcritud la correcta temperatura y la puntualidad son lo máximo para él son cosas que no son negociables eso es lo que nos dice él sigamos viendo un poco más entonces vamos a ver cómo Dan de Driver Road trabaja acá nos dice que son las 5 de la mañana que tenía que cargar una carga digamos voluminosa o grande en la mañana y que tuvo que dividir 10 pales en 20 pales su apoyo venera a las 4 y media y son las 5 de la mañana que los papeles los han tenido digamos firmados y que ya está listo para salir quien dice que trabajar con warehouses de supermercados o de comida son difíciles no yo eso es lo que dice él y fíjense acá las imágenes de lo que hizo así fue como recibió la mercancía y la tuvo que dividir y así es como lo tiene en su trailer entonces fíjense acá algo que me llama la atención es que el tipo si tiene que dividir la carga lo hace si tiene que reempaquetar el producto lo hace básicamente tiene una disposición a hacer tan bien las cosas que no dice que no a nada solamente resuelve ah y además viene preparado para cualquier eventualidad ya lo vamos a ver por qué fíjense esto acá otra publicación buenos días un miércoles por la mañana ya tengo mi primera entrega lista todavía me falta la de Orlando y la de Deerfield Beach pero vamos a ver las imágenes ¿no? fíjense como el tipo digamos trabaja lo púlcro de su trailer inclusive tiene luces él mismo toma la temperatura de la mercancía que está cargando estos son los huevos para Publix otro cliente grande con el que trabaja directo miren es una belleza este señor trabaja increíble pero yo me quedo con esta esta creo que es la imagen de la publicación fíjense que él mismo toma la temperatura de la carga y toma fotos a manera de prueba además de que si seguimos viendo tiene un Ford Lift en su trailer miren esto me imagino que es para él mismo cargar la mercancía esto le evita sin duda depender de otros yo que me he tomado el tiempo de ver otras publicaciones él mismo le gusta cargar el camión él mismo le gusta ordenar la mercancía literal este tipo es cero excusa solo entrega resultados y acá otra prueba de que el tipo solamente entrega resultados cuando algo no funciona ¿qué vas a hacer? es mejor que tengas las herramientas las partes y la inteligencia para arreglar lo que sea que suceda yo por ejemplo no siempre puedo arreglar todo pero sé lo que toma o lo que se necesita para arreglar la mayoría de las cosas entonces básicamente el tipo nos está enseñando una lección de responsabilidad ¿no? de que todo lo que está en sus manos puede hacerse bien y que lo que no salga bien si está en sus manos él lo puede arreglar entonces fíjense acá tiene el four lift de nuevo y está arreglándolo o sea se le dañó el four lift y él mismo lo está arreglando para no quedarse varado y poder seguir con su día de trabajo increíble y acá algunos nos quejamos de que la carga no está lista al llegar o de que nos cargaron mal el trailer que por favor me resuelvan ¿no? y sí son las costumbres que uno tiene en la industria pero fíjense lo que un tipo exitoso de verdad haría no se estaría quejando ni dependiendo de los demás él mismo arreglaría su asunto de la mejor forma posible tomaría fotos a manera de prueba respetando los procesos y muchas cosas que en este canal se han dicho y saldría a carretera a entregar sin problema miren este otro ejemplo porque guardé los posts que más me gustaron pero creo que son demasiados dije bueno voy a poner unos 6-7 para que veamos y aprendamos de este señor ¿no? última entrega estoy entregando algunas fresas y pineberries y que me voy a estar devolviendo a Florida hoy más tarde pero fíjense como este señor carga el trailer miren esa belleza es decir es de verdad un manejo de la situación demasiado profesional de nuevo vuelvo y repito miren lo limpio que está el trailer el piso brilla tiene luces miren como pone los load bars y los load dogs con su forlip es una maravilla ver como este tipo trabaja da placer fíjense también lo prolijo que es al cargar la mercancía ¿quién no quisiera trabajar con un tipo así? yo sé que si yo le entrego mi carga ahí va a estar más seguro en su trailer que en mis propias instalaciones vaya más seguro que en un banco hay un digamos un post que le preguntaban bueno y cómo cargas el pallet jack y él dice que le preguntan esto de vez en cuando ¿no? y bueno él dice que el pallet jack tiene un cargador de 24 voltios y 5 amperios y que fácilmente se carga desde el convertidor en mi camión y que nada más se necesita cargar una vez a la semana entonces fíjense aquí nos ponen unas imágenes ¿no? el convertidor donde lo conectas por donde pasa el cable y ahí pues carga su pallet jack aquí hay otro que me pareció muy curioso y él dice son las 5 de la mañana ya tengo la primera parte de la carga digamos para descargar pero quien sea que lo cargó hicieron un buen trabajo y que dejé la carga como me la dejaron eso quiere decir que el tipo seguramente cada vez que lo cargan la acomoda a su gusto pero esta persona en el shipper hicieron un buen trabajo y vamos a ver qué trabajo le hicieron que le gustó fíjense es que es una belleza aquí podemos ver inclusive que Dan ha puesto instrucciones dentro del trailer para que se haga a su manera en inglés y en español o sea miren hasta dónde lleva el tipo la seriedad en su negocio yo estoy seguro que con la cara de gringo que este señor tiene no habla español y probablemente tampoco lo entiende pero se ha tomado la molestia de poner carteles dentro de su trailer que le dan instrucciones a los que cargan el camión de cómo hacerlo y si todavía no es suficiente él mismo con su pallet jack pues lo acomoda cero excusas por favor no conduzca pallets o forklifts a lo largo de la pared gracias si no me vas a rayar la pared ahora si nosotros nos preguntásemos qué es la diferencia de la mayoría de camiones drivers carriers como lo queramos llamar bueno vamos a ver acá les tengo una publicación no lo quiero decir porque quiero que lo veamos con nuestros propios ojos o que lo veamos directamente es bastante fácil encontrar un camión que te haga tu carga por menos dinero que lo que yo cobro la elección es tuya eso es lo que dice su publicación ahora vamos a ver qué es lo que hace entonces con esa frase acompaña las siguientes fotos miren esto ok un camión donde la carga pues llegó a mal estado un camión mal cargado con los pales rodados una foto donde dice hijo de me quitaron 600 cajas ¿no? y luego miren cómo este tipo trabaja es que hasta las cajas se ven bonitas se ve todo uniforme miren esto señores miren esto aprendamos de este señor yo tengo también mucho que aprender de él la forma en la que trabaja que es realmente impresionante da orgullo ver que alguien se tome su trabajo con tanta seriedad miren cómo es su trailer vacío espectacular y es que el cariño que siente por lo que hace uno lo puede sentir por ejemplo miremos estas imágenes cómo lo acomoda y aquí el tipo dice que es la una y media de la mañana y él sigue fíjense ya hemos visto publicaciones a las cinco de la mañana una y media en la tarde y el tipo es siempre muy constante en la calidad que entrega miren esto cómo arma los palets cómo acomoda la carga impresionante es más que un driver sin duda les aseguro creo que es inclusive demasiado obvio este tipo es mucho más que un driver un Peterbilt bien si nos preguntamos qué obtiene como resultado de hacer las cosas más allá de lo correcto pues lo siguiente y vamos a tratar de traducir acá después de tomarme una semana libre estoy alistándome para hacer un deadhead o recorrer 900 millas desde Florida a Indiana para mi próxima carga esas 900 cargas es deadhead se va a ir vacío de Florida a Indiana para su próxima carga entonces él dice como no tenía tiempo pues no me molesté en decirle a la gente que estaba disponible para hacer una carga pero por curiosidad entré al loadboard al de Total Quality lo podemos ver abajo y puse que me mostrará resultados a 200 millas a la redonda y vi una carga que estaba pagando 1.25 la milla por supuesto nunca yo cargaría algo así no estoy seguro porque alguien lo haría pero imagino que si está es porque alguien es capaz de aceptarla solamente trabajo con Shippers directo porque la diferencia entre lo que me pagan me permite darme el lujo de caminar un montón de millas vacío si es que necesito hacerlo es una locura porque este tipo con el dinero que cobra por carga no tiene problema en caminar 900 millas vacío para ir a recoger la siguiente carga estoy seguro que este tipo rompe con todos los paradigmas con todas las creencias que nosotros tenemos de cómo se hace un negocio en esta industria la verdad yo no había visto algo similar me sorprende voy a buscar la manera de ver cómo me puedo contactar directamente para hacerle más preguntas para entender cómo ha llegado al nivel que ha llegado aunque creo que ya es un poco obvio con las publicaciones que hemos visto pero me gustaría ir más allá vamos a ver si tengo la oportunidad de que el señor me responda para finalizar una breve reflexión como dice el gran Dan Rowe porque así lo voy a apodar el gran Dan Rowe el gran driver que tiene esta industria nunca he conocido algo igual ni algo ni remontamente parecido para serles honestos o sea si todos los que me ven hacen el 50% de lo que este señor hace tienen el éxito prácticamente garantizado pero como dice el gran Dan Rowe la elección es toda tuya ya sabes que hay alguien que lo hizo y si se puede esa era la idea de este video darte una prueba tangible de que lo que yo me siento junto con Christopher y los otros integrantes de Hunter Logistics que nos tomamos la molestia de hacer estos videos para ayudar y para que nos conozcan también esa es la idea que ustedes sepan que hay alguien que lo hizo y que no nos estamos sentando acá a venderles ideas que no son logrables a hablar por hablar no lo que decimos es porque creemos que se puede y hoy le traje un ejemplo de que es real es tangible si existen personas que lo han logrado yo soy Spancher y Broker dos figuras con las que este señor no trabajaría pero sabes que está bien si solamente requieres nuestros servicios para iniciar en la industria para aprender y también está bien si me usas en tiempos donde no consigues clientes directos este señor lo único que hace es trabajar con clientes directos pero si ustedes quieren llegar a clientes directos fíjense el tipo de competencia que tienen no es llegar y decir mira yo tengo el camión tú tienes carga dámela no señor hay que dar mucho más y bueno la meta como ya les dije es ayudarlo a ser mejor a que tengan éxito más que todo tengas éxito en esta industria que sabemos que no es sencilla pero que nos damos cuenta que no hay solamente un camino para llegar al éxito hay varios hay personas que han crecido y ya tienen más de 20-50 camiones propios y empezaron como este señor Dan Rowe hay personas como Dan Rowe que empezaron teniendo de 1 a 5 camiones y luego bajaron el tamaño de su flota a solo 1 hay personas que trabajan con brokers únicamente hay personas que trabajan únicamente con clientes hay personas que trabajan únicamente con dispatchers hay de todo se puede siempre y cuando te organices y trabajes con cariño trabajes con amor como lo hace este señor lo importante no es el cómo no quiero entrar en lo repetitivo pero sí quiero que al final de este video te lleves este mensaje lo importante no es el cómo es el saber que se puede entonces ¿qué debes hacer con esto? bueno tú mismo construye tu camino con las herramientas que tengas a la mano este señor construyó su camino con lo que le iba tocando en la vida con los trabajos distintos que iba teniendo pero mira pudo aprovecharlos y convertirse en algo único tú también seguramente lo puedes hacer trata de aprender y de darle con la mejor actitud a todas las oportunidades que tengas en tu día y eso es todo con tiempo las cosas se van a ir dando entonces espero que les guste este video déjenme en los comentarios si hay algo que les sorprende que de pronto a mí se me escapó nos vemos en la próxima gracias por todo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!